La bandera que va a bajar y Gustavo Pastorini allí está, le va a decir ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Rossi! ¡Los de la R, los de la R, los de la R! ¡Que viene con Rossi Rodríguez, Rossi Rodríguez! Y atención que Matías quiere su carrera. Cuando digo Matías, pero Rossi quiere la punta del campeonato y ahora en una larga olimpia. Atrás viene Ledesma conteniendo a lo Artuso y se tira la pileta y en el frenaje. ¡Que van de rumpa la parte más rápida que están afrontando a partir de este momento! ¡Colgadísimo, Luso! Y ahora el más rápido en la carrera es Juan Martín Ponte. Claro, el que se va acercando al pelotón de punta es aquel que logra la mayor velocidad. Pero después Rossi mantiene su ritmo. Desde la cámara de Ledesma vemos la punta de la carrera. ...en su serie y esto pasaba, lo tendrían a Maxi Juan. Exactamente, auto 33 que queda en la banquina. ¡Uy, Mariano Werner! Werner contra Z, atención. Marcha atrás, salió. Werner después, seguramente una escaramuza allí detrás de él. A ver... No, solo. Sí, sí, da la impresión que se va solo, Mariano. A ver la cola del auto. No da la impresión, no nos dio en la cámara anterior la impresión de que hubiese toque. Puso en el freezer la ventaja Matías Rossi. Está muy tranquilo el granadero, el misil ahí. Mientras va Arduzzo va con el gurío Omar Martínez en la curva número uno del trazado. A ver cuánto puede oponer resistencia. Se fue bien ancho y aprovechó Trosset. Y aprovechó Trosset también con la parte interna. Posición ganada del pibe de Recife. Qué año tiene Trosset, Sergio. Cuando está detenido Gastón Mazzacane, lamentablemente el rayo platense se queda cuando estaba transitando la vuelta número 18. Rossi siempre al frente, señoras y señores de la televisión pública I-Pace Car. Y tendremos un sprint fantástico. Y ahora sí, otra vez, y se abrió. Se abrió muy bien para tener la velocidad necesaria y sorprenderlo. En la curva número uno va Matías Rodríguez. Esta es de Kartini. Cuando le quiere hacer la tijera. Y vamos a ver si Rossi lo deja. Y por ahora prolijo los dos. Muy buenas largadas. Tanto en la primera como en esta. Porque Rossi no se deja sorprender. Porque sabe que tiene una media amarilla. Y le puede costar carísimo. En esta parte final, en este sprint, será, señoras y señores, amigas y amigos, una serie más. Pero con la satisfacción de esta que no es parcial. Es la final y es la que vale. Demasiado parecido el ritmo de los punteros. Y eso hace que no tengamos lucha decisiva cuando sirva afuera. Y aprovechó Kulovic. Se quiere meter el tranito Pernia, pero no le da al piloto de Tandil. Están en la parte más veloz del escenario cuando Leandro Mulet se va al sector de boxes. El platense en un fin de semana muy complicado para él. Y esto le pasó a Silva. Claro. Y aprovecha entonces Bonelli. Aprovecha también Kulovic. Atrás viene Pernia. También Castellano. Están esperando por el arrecifeño, pero todo perdido. Y ahora aparece décimo octavo, Jocito Di Palma. Que largó en la última fila. Largó en el puesto número 42 esta carrera. Y allí viene pidiendo pista. Lo acaba de superar. Atención, hay un... Se queda Canapino. Se queda Canapino, lamentablemente. Se queda Agustín Canapino. Y ojo, porque ahora se le vino Ponte al Edesma. Faltan dos vueltas, señoras y señores. ¿Qué sucedió en esta segunda parte de la carrera? De todo lo bueno y también lo desagradable para los equipos. Mientras tanto, Ponte lo busca Cristian Edesma. Ponte que está cuarto, Edesma tercero. Y con la caña, el quinto lugar con puntos de oro para Facundo Arruza. Se está terminando este gran premio provincia de San Luis. Lo vivimos a través de la televisión pública en el automovilismo de... Para todo, Rodríguez y Rossi, Rossi, Rodríguez. Rodríguez y Chevrolet le están poniendo el condimento, la pimienta. A este final, Edes Trisante. Ganó en el 2011, ganó en el 2012. Y se quiere tomar revancha de la frustración del año pasado. Cuando con el toque que sufrió de Guillermo Ortelli, le dejaron los pilotos de Chevrolet. La victoria en Banteja, Aventín. Cuando Cristian Edesma tiene problemas con un neumático. En la última vuelta. Atención, realmente increíble lo que le pasa al Marplatense. Entra justo en el último giro. Justo en el último giro. Y aquí está, se va a terminar. Va a ganar. Ganó. Ganó. Rossi. Rossi. En el nombre de la victoria, el Rossi. El mismo número de su auto, el mismo número de victorias. Rossi, el 5, Rossi. Quinta victoria de la temporada.